León la primera carta escrita por San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 8. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hace unos años, la revista Time publicó una interesante pregunta en la etapa del número del 18 de septiembre del 2006. ¿Quiere Dios que seas rico? Ahora bien, con el poco de tiempo que tenemos, no puedo leerte todo el artículo ni resumir los argumentos, así que no lo haré. Pero la pregunta es muy fácil de responder cuando acudes a las páginas de la Biblia. La respuesta es sí. Dios quiere que seas rico, pero no de la forma en que tú lo crees. Los hijos de Dios son los más ricos sobre la faz del planeta, porque habrán de heredar la tierra entera. La Biblia enseña que somos coherederos con Cristo y todo el planeta le pertenecerá. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso convierte a los verdaderos cristianos en las personas más ricas del mundo. Pero es obvio que no era esa la pregunta de la revista Time. ¿Quiere Dios que seas rico en esta vida? La respuesta no podría ser más clara. Dios quiere que estés contento, seas rico o pobre. Y si lo piensas, verás que los que han aprendido el secreto del contentamiento son las personas más ricas del mundo, porque siempre tienen lo suficiente. Algo que daría la impresión de que la mayoría de la gente jamás logra lo suficiente. El libro de Proverbios, el capítulo 30, enumera varias cosas que nunca se satisfacen, como el apetito de la tumba o el fuego consumidor. Puedes alimentarlos por la eternidad y nunca estarán satisfechos. Pero me atrevo a decir que, en el caso de muchas personas, el dinero podría añadirse a esa lista. Porque no importa cuánto tengan, siempre quieren tener un poco más. Nunca calma su ansiedad. La cuenta del banco nunca es lo bastante abultada. Pero los que han decidido que ya tienen lo suficiente, alcanzan la plenitud. Y ese es el secreto de la verdadera riqueza. Es recibir de Dios una luz de esperanza. Gracias por ver el video.